Ella es arte y no pretendo simplificarle, ella es arte y hay que apreciarla, ella es arte y hay que amarle y soñarle, ella es arte y hay que pensarle, ella es arte y hay que creersele un trovador, así no solamente le entregaría un poema, también le dedicaría su propia canción. Ella es arte y para mí la más importante, ella es arte y es bonito tenerla, ella es arte y mi amor por ella será eterno, ella es arte y es lo mejor del mundo, ella es arte y siempre será mi alma, ella es arte y con mil vueltas un emblema, ella es mi mejor poema.